Quieren matar al ladrón Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte En el apuro fracasada Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzarás Y que a pesar de tener dueño Que yo de ti me enamorara Yo soy ladrón porque en tus ojos Brilló la luz de una esperanza Y no pensé en las consecuencias Solo pensé en llevarte a casa Y quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está ¿Dónde? Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quiero saber Gracias por ver el video